Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company El horóscopo celta es uno de los más antiguos pero menos conocidos. Esta es una cultura misteriosa y milenaria que se basa en los árboles y en los ciclos de la naturaleza. En los que hay diferentes calendarios y horóscopos, los celtas diseñaron el suyo entre los años mil y ochocientos antes de Cristo. Su sistema predictivo se basaba en años de trescientos sesenta y cuatro días los cuales estaban divididos en trece meses. Hoy te daremos a conocer cuál es el tipo de tatuaje que debes llevar de acuerdo a tu signo del Zodíaco Celta. Enero 21 Febrero 17 Tatuaje Gato La persona nacida en este periodo tiene carácter sumamente independiente, tal como un felino. Su particular personalidad la convierte en un ser que defiende sus ideas sin importar las opiniones de los demás. Un felino representa tu espíritu, febrero 18 marzo 17 Tatuaje Serpiente La persona que pertenece a este periodo es decidida y fuerte. Una serpiente te representa gracias a tu particular carácter que te convierte en una mujer sigilosa, cual serpiente. Haces movimientos inteligentes y sagaces sólo cuando son necesarios. Marzo 18 Abril 14 Tatuaje Zorro Las personas que llevan a este animal en su alma, suelen caracterizarse por ser extremadamente optimistas y generosos. Eres astuta e inteligente como los zorros, el animal que te representa. Un splas Jabril 15 Mayo 12 Tatuaje Toro Las personas nacidas bajo este signo son autoritarias e independientes, poseen un pensamiento crítico y siempre buscan respuesta de todo. A pesar de todo, tienen un instinto protector pero sólo con las personas que realmente aprecia. Mayo 13 Junio 09 Tatuaje Caballo de mar Los caballos de mar son uno de los animales más peculiares de la naturaleza y tú posees algunas de sus características. Las personas que heredaron sus virtudes también suelen ser las más curiosas para aprender cosas nuevas. Tienen un particular espíritu amoroso, leal y muy fiel, como un caballito de mar. Junio 10 Julio 07 Tatuaje Troglodíticos Las personas que nacieron bajo este periodo se caracterizan por ser controladoras, pero al mismo tiempo altruistas y artísticas, razones para que tu temperamento es muy complejo como el aspecto de las cavernas. Julio 08 Agosto 04 Tatuaje Caballo 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 es uno de las criaturas más nobles que existen en la naturaleza. Y, si naciste en este periodo, eres una persona influyente y capaz de expresar tus emociones, eres muy sincera y siempre das lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Agosto 05 Septiembre 01 Tatuaje Pezo Salmón Una persona con alma de salmón es capaz de tomar las decisiones más inteligentes aunque se encuentre en una situación complicada. Tu carácter es honesto y comunicativo y posees una fluidez mental muy eficiente. Septiembre 02 Septiembre 29 Tatuaje Cisne reservada y delicada como un cisne. Tu alma se caracteriza por poseer el carácter de este hermoso animal. Septiembre 30 Octubre 27 Tatuaje Mariposa Eres como una mariposa que disfruta al máximo su vida. Tienes alma viajera y libre. Vives a tu manera y no permites que nadie interceda en tus planes pues tienes muy claro lo que quieres hacer con tu vida. Octubre 28 Noviembre 24 Tatuaje Lobo Eres salvaje como un lobo, puedes sobrevivir tanto en manada como de manera solitaria. Tienes un temperamento estratégico que evalúa todos los panoramas, inteligente y muy sigilosa. Noviembre 25 Diciembre 23 Tatuaje Alcón Las personas que nacieron en este periodo poseen alma de Alcón. Eres impulsiva y cuidas mucho los detalles. Cuando te fijas una meta, no descansas hasta cumplirla, te encanta explorar nuevos horizontes, nuevas experiencias, estos tatuajes son símbolos que pueden resaltar un rasgo de tu personalidad de una manera muy significativa y real. Te gustaría dibujar en tu piel alguno de ellos, horóscopo, celtas, signos zodiacales, tatuajes, astrología, tatuaje, ideal, naturaleza, animales. ¡Gracias!